Argentina le abrió las puertas al cuarto neoliberalismo de su historia. ¿Cómo va a terminar? Muy posiblemente y lamentablemente en un desastre. Como terminaron los otros tres neoliberalismos. La dictadura destruyó toda nuestra industria, nos trajo el surgimiento de la gran deuda extrema argentina. Menem y de la Rúa nos trajeron la crisis económica, política y social más grande de la historia argentina. Y el macrismo nos trajo el gran endeudamiento especulativo y fuga de capitales que terminó haciendo de un desastre que hoy lo estamos padeciendo con 140% de inflación. Y Macri no se fue con una hiper porque el fondo puso 57.000 millones de dólares, de los cuales llegaron 44.536. Además de la destrucción de pymes y todo lo que ya sabemos. ¿Por qué te digo que esto va a terminar en un desastre? Es decir, si bien las ciencias políticas, la sociología, la economía y otras ciencias sociales no tienen la exactitud que tienen las ciencias duras, la física, las ciencias biológicas, etc. Sí hay grados importantes de causalidad. Es decir, determinadas acciones generan determinados resultados. Y las ciencias sociales utilizan la historia para poder observar esto. La historia nos dice que esto termina muy pero muy mal. ¿Quiénes son los primeros que van a conocer el filo de la motosierra? Los jubilados, los empleados públicos, los asalariados, los comerciantes, los empresarios nacionales. ¿Y quiénes son los que tienen la motosierra por el mango y van a cortar a todo el mundo y se van a llevar todo? Lo mismo de siempre. Lo mismo que ganan en los neoliberalismos. Que son las grandes corporaciones financieras y económicas. Sobre todo vinculadas a la exportación. Se va a beneficiar el capital financiero internacional. No porque vaya a haber un proceso de endeudamiento y tima financiera. Lo veo difícil por los grados de endeudamiento que nos dejó Macri. Pero sí una mega devaluación como la que propone mi ley. Va a ser que los activos argentinos, que las empresas argentinas, estén regaladas. Y van a venir estos grandes fondos especulativos, estos grandes fondos financieros. Y se van a comprar todo por 2 pesos con 50. Lo mismo van a ser las grandes corporaciones exportadoras de materias primas. Que son los que tienen dólares para venir y comprarse todo lo que quieren. Todo lo que va a estar a precio de remate. Y también se van a beneficiar aquellos que tengan unos cuantos millones de dólares guardados en las cajas de seguridad, etc. Esos son los que van a ganar. El resto, lo que te nombré primero, son todos los que van a perder. Lamentablemente, para nuestro país, era absolutamente innecesario un cuarto neoliberalismo. Pero bueno, acá lo tenemos. Y el ajuste que propone mi ley, con toda esa política económica que propone él, que está comprobada no solamente en la triste experiencia argentina, sino en el mundo. Todos terminan en un desastre. Todos. Lo más probable es que suceda lo mismo. ¿Cuál es la única forma de evitar esto? Es que mi ley reflexione de la política económica que va a llevar adelante y cambie el eje. Haga otro tipo de política económica. Si no, esto termina muy, pero muy mal. Te veo la próxima. ¡Gracias!